Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesub, bienvenidos a un nuevo combate contra Sub Perdonadme si la voz la tengo un poquito fastidiada, porque estoy un poquito constipadito de la garganta aquí en Brasil Y a lo mejor lo notáis un poquito cambiado, no es que ni esté triste, ni esté desanimado, ni nada de eso Simplemente es que tengo la garganta un poquito más fastidiada y tengo la voz un pelín más ronca Bueno, vamos con el combate Este combate es contra Arnau, un combate contra Sub El cual yo decidí sacar al segundo team que tengo, pero que tengo que deciros que ya saben Que he hecho unos cambios y estoy probando otros Pokémon Y veréis el jueves, creo que es el jueves, veréis un combate con Raichu El cual es un combate muy chulo, ya lo veréis, está muy interesante Y sigo probando otros Pokémon, lo importante de aquí, ya sabéis que a mí me encantan todos los Pokémon Y me encanta probar cosas nuevas y probar otros Pokémon diferentes Y buscar siempre otros equipos para que veáis siempre Pokémon diferentes Y enseñaros que pueden haber muchas opciones dentro de una misma Igual que con la nueva sección que hemos creado, el cual sustituto para Es lo que pretendo enseñaros, ¿vale chicos? No con eso quiere decir que los Pokémon overused sean malos, el que utiliza sea malo No, no, no hablo de eso Simplemente es enseñaros otras opciones, que es lo que mola, ¿vale chicos? Al cambiar un Pokémon metagame y hacerlo más divertido Y ahora vamos con el combate Yo empiezo con mi muralla física Agron, y ya sabéis que no es Agron normal Le tengo la mega piedra para hacerlo mega Agron Y él empieza con Haskat, que es Liepard Liepard es un Pokémon muy A tener en cuenta, porque tiene habilidad bromista también Al igual que lo tiene Sableye Y lo tiene en Mea Aufstic, y puede hacer muchos problemas Yo le decido sacar a meca Agron Para, yo sé, yo ya sé la estrategia que él va a hacer Si hace un sustituto de entrada Aquí me engañó, porque hace atracción Pero yo pensaba que iba a hacer sustituto ¿Para qué? Para luego curarse con restos Y atacar detrás de un sustituto que con bromista siempre ataca antes Me hace atracción Es hembra, yo soy macho Y por lo tanto tengo un 50% ya de no pegarle cada turno Yo uso caldozo de hierro para trantearle un poco la vida Y no dejarse que tiene poca defensa física Y no quiero dejarle que haga sustituto Él a pesar hace vaya cidre, se cura un poco la vida Esto que le permite hacer sí o sí tranquilamente su sustituto Y yo ya sabía que estrategia me iba a hacer Me puede pegar detrás de su sustituto Pero Mega Agron, chicos Tiene una habilidad que se llama Rúgido El cual puedo quitarme lo del campo de batalla tranquilamente Y es lo que hago Utilizar Rúgido y lanzar al Iepard fuera del campo de batalla Y esperar a su siguiente Pokémon Ya le he fastidiado su sustituto, chicos La estrategia del Iepard ya está rota Sale Gardevoir que se llama Widow Y yo ya sé que aquí ya iba a hacer O Mega Gardevoir o Cambia de Pokémon Cambia de Pokémon y saca a Torterra Lógicamente yo ya me lo olía Y no le hago, le meto las trampas rocas No iba a pegarle un caosazo de hierro No, le quiero hacer unas trampas rocas Para asegurarme de que cada Pokémon Que sale al campo de batalla Se vaya quitando un poquito de vida Salvo que tenga un giro Vale, quite o Rapid Spin Y quite todas las púas o trampas rocas del campo de batalla Sale Gengar ¿Por qué? Porque el veneno le puede hacer mucho daño A ese Torterra Y hace maldición Y yo sé que Torterra tiene mucha defensa física Pero poca defensa especial No la tiene muy alta Y le puede hacer mucho, mucho, pero que mucho daño Y los terremotos a Gengar no le dan Se sube la defensa Sobre el ataque físico Me da absolutamente igual Y ahora me toca a mí poner mi sustituto Y esto ya sé que puedo atacarle detrás del sustituto A ese Torterra Él hace avalancha Me fastidia un poco Porque yo pensaba que iba a hacer otra maldición Imaginaos que iba a hacer otra maldición O una Atenadoras Yo lo hubiese esquivado tranquilamente Sin embargo ataca Es inteligente No me deja hacer el sustituto Me ocurre un poquito con Lodo Negro Y empiezo y digo Vale, si tiene terremoto Y me va a atacar todo el rato Mejor cambiar de Pokémon Y sacar a otro Pokémon Y saco a Agron de nuevo ¿Para qué? Para evitar esa avalancha Ya que Agron es de tipo acero No le va a quitar mucho daño Eso sí Si tiene un terremoto Me hubiese hecho mucho Pero que mucho daño Él también decide quitar a Torterra Y saca a Gengar Gengar suyo No el mío Ese es su Gengar Es chica Es un Gengar hembra Y también es Shiny Las piedras le hacen un pelín de daño A ese Gengar Que también se cura con Lodo Negro Y prácticamente se queda igual De vida ese Gengar Yo por otra parte Me hace bola sombra Mi Mega Agron chicos Ya sabéis que Agron Tiene mucha defensa física Y yo Le he dado todos los EPS En defensa especial y vida Para que aguante un poco Por las dos partes Y gracias a eso Puedo meter un Onda Trono Y fastidiar a esa velocidad De Gengar Que es uno de los puntos Más fuertes de los Gengar La velocidad Si hacemos Onda Trono Le fastidiamos bastante Hemos partido a Gengar Por la mitad Y la bola sombra siguiente También la voy a aguantar Tranquilamente Y ya os fijáis chicos Tengo a Liepar Muy tocado Por cierto Esta bola sombra Casi me destroza a mi Mega Agron Un golpe crítico brutal Y me baja la defensa especial Y hago rugido ¿Por qué? Ya paralizado a Gengar Liepar lo tengo casi listo Y tengo las Tramparocas Y sale Umbreon Otro Pokémon también Muy defensivo Por parte de él Tiene Pokémon bastante defensivos Si fija esto Terra Umbreon Su Pokémon bastante defensivo Se puede hacer de tanque Puede hacer de tanque Y Danoyer tranquilamente Me secura un poquito Con Restos Bueno Las Tramparocas prácticamente No han hecho nada Y mete Rayo Confuso Fijaos Mi Mega Agron Para mí Ya ha hecho el papel Que tenía que hacer Queda desgastar al rival Tan solo he sacado El primer tanque de mi equipo Y ha fastidiado bastante Tramparocas metida Onda Tronos metida Liepar le he fastidiado Con Cabezazo Hierro Y Umbreon Pese a que mete un Rayo Confuso Se cura con Restos Yo no voy a regalar En ningún turno a Umbreon Porque no ha hecho Maldición Si hubiese hecho Maldición Si que tendría que sacar Rápidamente A mi siguiente Pokémon Para no dejarle Bostearse todo el rato Y hacer Luz Lunar Maldición Vendetta Es el típico set De Umbreon Y aquí cambia Y luego Onda Trono Se protege con protección Y lógicamente Se va a curar toda la vida Y mi Mega Agron Está muy tocado Mi Mega Agron Está muy pero que muy tocado No puede hacer nada El retira a Umbreon Yo aquí si que me quedé Un poco pillado Porque con Umbreon Me podría haber aguantado Tranquilamente A pesar que Aunque le haga un golpe Con un cabezazo de hierro Cualquier cosa Y él retira a Umbreon Se hace un poquito de daño Con las piedras Y yo hago rugido otra vez Él se pensaba Que iba a hacer cabezazo de hierro Pero no Le hago rugido Y quito a Gengar de nuevo Y sale Haskat Que Haskat es Liepar Y se hace un poquito de daño Con las trampas rocas Y aquí bueno Ya le he vuelto a fastidiar Fijaos Con Pulso Hombrío Por fin ese Liepar Se venga de Mega Agron Y me tumba en Mega Agron El Liepar de Arnau Mega Agron fuera Mi Pokeball Pero bastante daño Yo creo que Mega Agron Chicos ¿Qué pensáis? Ha hecho bastante daño al rival Es lo que tienes que hacer siempre Intentar con vuestro tanque O un Pokémon de desgaste Fastidiar al rival Yo saco a Mi Klefki Porque los golpes sin esto Los aguanto bastante bien Y con el Beso de Naje Puedo rematar a ese Haskat Así el Liepar Y estamos en empates Un Pokémon fuera Y otro Pokémon fuera Por mi parte Uno y uno No pasa nada Pero recordad que Gengar Está paralizado Y eso le va a fastidiar mucho Porque le he partido a Gengar por la mitad Ahora todos los Pokémon de mi equipo Superarán a Gengar de velocidad Salvo que tenga algún Pokémon Muy, muy, muy Pero que es muy lento Y aún así Creo, creo, creo que supera Porque está paralizado Sale Gardevoid Gardevoid No va a ser solamente Gardevoid Normalmente los Gardevoid Cuando los veáis Si no hacen reflejo Tienen la Mega Piedra Y eso que quiere decir Que no es Gardevoid Es Mega Gardevoid Y puede hacer mucho daño a mi equipo Porque es un Pokémon Que si se empieza a bostear Todo el rato Todo, todo el rato Me puede pegar unos Fuerzas Lunares bestiales Pese a que mi Pokémon sea también De hadas No tiene nada que ver Aquí aprovecho y meto La pantalla luz Que me va a venir muy, pero que muy bien Y me va a ayudar mucho, pero que mucho A mi equipo Porque ya te he dicho Que va a empezar a meter Y hace otro sustituto Esto sí que me dejó bastante pillado Me hace un sustituto Y se pone detrás del sustituto Y lo más seguro que vaya a hacer Que es bostearse Y yo ya me lo lía Así que quito aquí el Fki Y adivinar qué Pokémon sale A intentar parar esa estrategia Volcarona Y no porque sea Volcarona Sino por el ataque zumbido Aquí hace paz mental Lo que os he dicho chicos Tengo la suerte De que los Pokémon que sacan Now Casi todos me conozco La estrategia que van a hacer Si no veo ese estado En grave peligro Porque todas las estrategias Son buenas La de Liepard La de Gardevoid Todas son muy buenas Incluso la de Gengar Que lógicamente es el mío Pero es muy bueno Y aquí ese zumbido Le pilla un poco por sorpresa A Gardevoid A Mega Gardevoid Porque traspasa sustituto Me da igual El sustituto que tenga Gardevoid Me da absolutamente igual Me hace eco boss Que es un ataque de tipo normal Pero por la habilidad De Mega Gardevoid Se convierte en Hada Y no es muy eficaz Contra Volcarona Y aquí aprovecho Para meterme un Danza Leteo Y subirme más El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Y como lo dije Volcarona si se bostea Es un Pokémon Increíblemente peligroso Porque te va a meter Muy fuerte Con ataques como zumbido Danza Llama Que tienen Stab Y pegan mucho Y encima el Danza Llama Hace que se pueda subir Un 50% En el ataque especial Y aquí va ese segundo zumbido De mi Volcarona Y es Recordad chicos Que me he bosteado Y acabo Con Mega Gardevoid Y no es porque Esa Volcarona chicos Los zumbidos Traspasan sustitutos Una lección nueva Que hemos aprendido Y eso nos va a venir Muy pero que muy bien Atención Sale Gogoat Con un simbolito De música Se hace un poquito de daño Pero claro chicos Es planta Y eso que Gogoat Tiene una excelente defensa Física Creo que es física O especial No me acuerdo cual De las dos exactamente Creo que es física Pero No puede aguantar Ese Danza Llama De Volcarona Y encima Me sube el ataque especial Por uno A mi Chicos Tiene planta Y aún Recuerdo aún Recuerdo aún Un umbreón Pero que pasa con un umbreón Lo mismo La debilidad de Arnao Es que tiene muchos Pokémon Que debilitan justamente Contra Volcarona Contra bicho Y contra fuego Gogoat Torterra Umbreón Gardevoid Tiene muchos Pokémon Que le puede hacer daño Y aquí va un zumbido Bosteado Por dos veces El ataque especial De Volcarona No puede aguantar Su umbreón tampoco Pese a que es un Pokémon Muy defensivo Y cae Sale Gengar Y aquí fijaos chicos Se me va a ayudar Ese paralizar De Mega Aggron Sigo siendo yo más rápido Y aparte estaba bosteado Pero estoy seguro Que pego yo antes Lógicamente un zumbido No es muy eficaz Contra mí Contra Gengar Y hago un Danza Llama Para ver si Si aún así Después de acabar con Gengar Consigo subirme el ataque especial Y Gengar Cae Solamente le queda Un Pokémon Y sale Torterra Y Torterra chicos Es tipo planta tierra Por lo tanto el fuego Le hace mucho daño Y el zumbido También Puedo elegir una de las dos Uso Danza Llama Un ataque Para asegurarme Ese golpe Y aún así tiene más Pokémon Y le meto a ese Danza Llama Arnau No consigue aguantar Su Torterra Cae su Torterra Y gracias a ese Mirad La ventaja De ese sustituto De Arnau De ese Mega Garda Boy Ha sido su debilidad Porque gracias a eso He sacado a Volcarona Me he bosteado Y he empezado a acabar Con todos sus Pokémon Cuidadito chicos Cuando habéis estrategias Que no os la huela rival Si veis que os la ha visto Cambiar de Pokémon No dejar que ningún Pokémon Se bostee y se plante Delante de vosotros Muy fuerte Y acabe con todo vuestro equipo Así que chicos Este ha sido el combate Contra Sub de esta semana Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis chicos Que lo siento por mi voz Que está un poquito fastidiada Lo siento mucho ¡Chao! ¿Quieres jugar conmigo Cada fin de semana? Pues tan solo Regístrate gratuitamente Los links de la descripción Y jugaremos cada fin de semana Un juego diferente ¡Juntos!